hola viadores esto es hadas de papel y hoy le ponemos ruedas a nuestro ugly foam vamos a por ello vamos a poner el tren de capizaje para el ugly utilizamos un tren de aluminio que es bastante ligero pero pero es bastante resistente este es el que utilizamos os dejo un enlace por aquí bueno vamos a necesitar alguna cosa más aparte de lo que es el tren el tren viene con las ruedas y bueno con esto para ajustar que os pongo una fotillo para que veáis cómo se coloca pero vamos es muy sencillo tiene aquí como una especie de prisionero vale para la parte de la rueda al final y luego la otra parte simplemente es una tuerca de estas autoblocantes entonces nada lo apretáis la tuerca se quedaría como el eje y aquí ya le pones el prisionero y la rueda se queda ya ahí fija y no se sale para ponerlo muy sencillo primero quitáis las alas de vuestro al igual y ahora si quitamos tengo por ahí le damos la vuelta con la regla vais a medir 13 centímetros y medio desde la parte de donde comienza el fuselaje vale me dice hacia atrás y yo me he hecho aquí una línea os pongo una foto para que lo veáis ampliado y no es ahí en esa línea simplemente ajuste ponéis vuestro vuestro tren fijaros que los agujeros están más hacia un lado que hacia otro bueno realmente estamos hablando de milímetros de igual que lo pongas para otro pero bueno si queréis hacerlo exactamente como yo yo lo que hago es que ajustó el eje de adelante o sea perdona la parte donde comienza el tren lo justo a esta línea vale para que el resto de 3 mete hacia atrás y los agujeros me han quedado en la parte más trasera y una vez lo tienes ahí lo tenéis centrado pues nada ponen los agujeritos de donde donde tenéis que hacer el agujero para pasar y poner esto con tornillos y aquí lo hacemos los agujeritos con un pequeño destornillador lo voy a pasar porque el cartón pluma pues es fácil lo pasamos por aquí le hacemos el agujerillo uno y otro ahora este tren cómo va pues es muy sencillo bail con tornillos que pasa claro nuestro material que es cartón pluma requiere de algún refuerzo porque sea tornillo sobre cartón pluma en cuanto a apriete un poco me lo voy a comer vale entonces vais a necesitar aparte del tren vais a necesitar un par de tornillos que son de métrica 3 esto lo podéis encontrar porque en cualquier ferretería con sus tuercas y como digo no vamos a poder poner esto directo al cartón pluma porque posiblemente en un aterrizaje brusco el cartón pluma se nos metería hacia adentro entonces nos vamos a lo vamos a reforzar con unas maderitas yo he hecho fijaros estas maderitas realmente podéis hacerlo de la medida que queráis la idea es que esto quede por dentro del fuselaje y reparta el esfuerzo lo máximo posible es decir que realmente las puedes hacer un poco más grandes que éstas o podríais hacer una pieza única con dos agujeros pero bueno yo estoy enseñando una manera muy sencilla lo más fácil posible de hacerlo entonces una vez tengo esto lo voy a hacer es que lo voy a meter dentro de mi fuselaje para que me traspase por ahí uno y me traspase por aquí el otro entonces ya tendría los tornillos por aquí pues nada muy sencillo ahora ya simplemente pasáis el tren de aterrizaje tal y como como hemos medido vale nos va a quedar justo nosotros queríamos a 13 con 5 desde la parte de inicial y ya le ponéis vuestras tuerquecitas aquí podéis ver cómo me quedan esas dos piezas vale que he puesto simplemente para repartir el peso esto estas piezas de madera si las queréis hacer un poco más grandes o hacer una única pieza más larga pues realmente cuanto más grandes sean y más más se va a repartir ese esfuerzo de cuando del tren de aterrizaje y más posibilidades o menos probabilidades vas a tener de romper la parte de abajo del fuselaje si hacéis aterrizajes forzos vale pero bueno con esto entendéis la idea y veis como como lo hacemos entonces nada simplemente ahora con una llave lo sujetáis para la parte de abajo apretar el tornillo para que nos quede un poco fuerte y ya estaría ya teníamos la parte de adelante del tren de aterrizaje y esto esto aguanta súper bien vale ahora algunos de vosotros me decir sí sí muy bien el tren de aterrizaje está muy bonito la parte de adelante y que hacemos en la cola bueno en la cola es muy muy sencillo vale os podéis complicar todo lo que queráis yo no me suelo complicar mucho porque no lo veo necesario en la parte de la cola podéis hacer varias cosas está algo tan fácil como ponerle un patín de cola que un patín de cola es cualquier cosa que arrastre en la parte de atrás no va a ser una rueda es cualquier cosa que arrastre desde pues lo mismo un par de trozos de maderita que le pegáis justo en la parte de atrás para que roce en eso y el avión pues evidentemente no se os fastidie el cartón pluma tan sencillo como eso bueno en este sí que es verdad que a mí sí que me gusta poner una rueda entonces como le ponemos una rueda es muy sencillo la rueda va a ir sin dirección por decirlo así porque porque simplemente con el timón de la parte de atrás vais a poder dirigirlo en la pista no es igual que si tuvieras una rueda exactamente que es como si fueres un con un coche de dirigido pero para lo que es manejarlo en el despede y el aterrizaje tenéis más que de sobra y os va a reaccionar bien no vais a tener ningún problema vale entonces como le ponemos una rueda es muy sencillo y lo que vais a necesitar es hacerlos con una rueda para poner en la parte de atrás y un pues un pequeño alambre o algo así esto es un alambre finito vale que tenía por ahí y donde encaja la rueda de entonces fijaos que ya más o menos lo tengo medianamente pues medianamente en medio casi preparado la idea es hacer un lado y que esto quede en la parte de atrás así si veis la idea es algo tan sencillo como esto fijaros que tengo el material dentro de la parte del fuselaje tocando para poder ahora pegarlo los digo como y la rueda pues evidentemente que os tienes central entonces voy a ajustar esto vale pues para poner esta esta rueda con este alambre que he creado para poder pegarlo simplemente voy a utilizar un trozo de cartón pluma y le voy a hacer como una especie de sandwich vale para para que sea luego el cartón el que pegue directamente ahí si no tenéis cartón pluma de sobra no pasa nada podéis utilizar un cartón normal o alguna otra algún otro material que crea es conveniente un trozo de madera fina también podéis utilizar igual que hemos hecho a la otra parte o sea que realmente la idea es que esto tenga una base plana sobre la que lo incrustemos le hagamos un sándwich y luego todo eso lo pegamos plano para que tenga una mayor superficie donde donde quede pegado entonces yo para hacerlo nada me voy a venir al cartón pluma que tengo que tengo que un trocito y le voy a hacer como una especie de forma lo voy a incrustar entonces fijaros que en esta de aquí he hecho dos piezas que son iguales esta vaina incrustada vale aquí ahora lo voy a pegar con pegamento con cola y ahora ésta va metida así y va encima vale todos me quedan fijaros fijaros que me queda un sándwich que esto va a ir ahora pegado en el avión pero esto va a quedar muy fuerte y tengo doble capa y luego aquí le doy pegamento y ya directamente lo pongo sobre la parte de la cola aquí no voy a estar mucho porque solamente es una primera aproximación para que se quede donde yo quiero sobre todo en intentar echar dentro del huequecito que habéis hecho más que fuera que sólo hacemos luego y ahí nos quede como bueno incrustado todo lo incrustado que podáis así perfecto para que luego el cartón pluma pues o lo que estéis utilizando pues haga una especie de sándwich entre una copa y otras y se quede pues bastante fuerte todas maneras en la parte de atrás la rueda de atrás tampoco es que soporte mucho demasiado el impacto es más la parte delantera que se lo suele llevar pero bueno tampoco queremos que se nos habla vale pues ya ya lo tengo entonces nada voy a hacer simplemente ver que sigue todo bien prepararlo ya para pegarlo bien no lo metió al revés fijaros menos mal que lo mirado así así me queda bien perfecto yo lo dejo preparado aquí y ahora sí que le voy a dar en todo y pegamos aquí tengo también las esquinas un poco los que tenéis que darle un montón posiblemente me haya pasado un poco y ahora me va a rebosar de hecho me acabo de quemar como me he pasado de pegamento me he quemado dos veces por ansias estupendo pues ya tenemos la piecita preparada ahora lo que os digo pues nada simplemente metéis la rueda yo ya he dejado esto para que no esté muy muy largo vale eso deja un poquito de eso de sobrante no mucho y ahora para que no se salga la rueda pues nada tan sencillo como un poquito de pegamento aquí así es así es como el vueltecita y ya lo tenéis ya nada más que poner esto fijaros en como os he dicho en la parte de atrás hay como donde está el límite y ahí lo pegamos y va a quedar estupendo aquí sí que vamos a ser generosos con el pegamento pero que no nos sobre simplemente que haya en todo en todo el papel vale para que se extienda bien no hace falta cada vez una capa gruesa pero sí que tenga todo todas las esquinas y tal para que distribuya bien pues ahí lo ponemos en donde hemos dicho apretamos un poquito bien no me sobra mucho pegamento o sea que perfecto he puesto una cantidad buena bueno pues ahora tendríamos ayudadores fijaros qué sencillo ha sido colocar el tren aterrizaje además es un tren de aterrizaje que funciona muy muy bien es el que el que yo utilizo en este avión que para este peso está estupendo y nada vais a poder hacer aterrizaje sin problemas y no se los va a romper y como digo aunque la parte de atrás la rueda trasera no es direccional simplemente con el timón de cola vais a poder correr por la pista y dirigir el avión sin mayores problemas bueno eso ha sido todo por hoy espero que hayáis disfrutado del vídeo si es así no te olvides de dejarme un like y de suscribirte si no lo has hecho aún muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima